Música 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 Hey a todos, aquí les de un nuevo video Bueno, hoy os traigo un video especial a Geordesin que ha sido el creador del fondo de mi canal y el avatar y bueno, os lo traigo porque tiene muy pocos suscriptores y este canal el chico que hace que tiene este canal pues hace videos muy buenos de imágenes y avatar buenísimas de muy gran calidad y bueno os traigo el video en el que hace mi mi fondo del canal que es impresionante y bueno pasaros por su canal, suscribiros si os gusta, darle al like al favorito a sus videos y bueno su canal esta abajo en la descripción os dejo con el video y bueno me gusta, favorito, comentar el video, suscribiros y adiós Música 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 Not getting any Denny Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!